¿De cuánto ven? 3, 2, 1, 2, 3 ¿Cómo estuvo el viaje con Paragua? Bastante bien, casi que me voy por otro lugar me equivoqué del micro, la reputa que lo parió pero al final acá estoy ¿Estás disfrutando de Junín? Bastante, porque voy a salir campeón y hasta MVP me llevo los dos cupos a la nacional así que sí vos te vas llorando a ser clásico porque yo no te dejé ahí ¿Y cuál nacional preferís? Las dos, en las dos soy el mejor En las dos puedo elegir, perder primero a ser campeón Pero elijo lo que quiero, pero ahí no estás vos Entonces al final, ¿cuál es tu elección? Ya te dije, me lo subo en las dos Corte, la reputa que te parió Lo vuelvo a repetir, ahí no vas a estar vos ¡Cambio! ¿Cuál es tu dragón preferido del Dragon City? El de juego Porque está resarpado Porque está re quemado Le expandí la isla y ahora tiene un hermano ¿Qué opinás de Nico González? Juega repiola Le quedan bien los dorsales, compadre Pero yo prefiero a Lucha López Porque ese sí sabe ¿Por qué te trabás cuando respondes? Porque tus preguntas me dan estrés Es solamente que si ya dos veces me trabé Pero repiola cuando pregunté ¿Qué opinás de Papá Don Paul? ¿Qué opinas de Papá? ¿Qué opinas de Papá? Es un capo, se merece el oro La verdad son muy buenos, te rire pibe Pero la verdad muy bien se las escribe Vos tenés la lata, pero yo soy un Picasso mexicano Porque vivo pintando bombas, aunque bombas me tiren Yo me las escribo hermano Le digo lata y dice Picasso mexicano ¿Quién es el escritor que está acá parado? Yo digo todo lo que digo, es improvisado Lata, Picasso, de pintura hablamos Si nos pintás disculpame, entre los mejores no hablamos ¡No! Son cosas que pueden ocurrir cuando no entendés de lo que hablo No entiendo lo que hablas, por eso te doy la respuesta No prefiero la lata, boxeadora, la paleta ¿Qué? ¿No entendés? Mis rimas son más completas Y si querés te paso otro día a la receta Eres un boxeador de forma sincera, preferís la cuerda floja Ahí manejate como quieras Yo te termino golpeando y termino entendiendo el mambo de que hoy sos mi ramera Yo estoy con la cuerda, pedazo de pelotudo Mohamed Ali Quince piñas en veinte segundos ¿Entendés? Así es lo que la estructura No me están festejando, igual sigo siendo puro Última, que sos un pelotudo y encima sos alto tarado No sabes manejar bien lo improvisado No sos Mohamed Ali, quince piñas en veinte segundos, sos Carpio Quince personajes en un solo paliado Dos, uno ¡Pasa el alter! ¡Aplauso para Carpio!